El Estadio Beto Ávila, viernes 22 de noviembre, 8 de la noche, en el CERN, la que manda. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a todos los compañeros de los medios. Pues sí, como ya vieron el video, ya estamos listos para este próximo 22 de noviembre, donde vamos a tener el 30 aniversario de Radio Turquesa. Y donde ya tenemos varios grupos confirmados, les quiero comentar que va a ser en el Estadio Beto Ávila y pretendemos tener una asistencia de alrededor de 15 mil personas. Ya estamos listos, ya estamos preparados para este gran evento. Grupo Turquesa abrirá a finales de año sus nuevas estaciones en Tulum, con la frecuencia 93.5 y en el 2020, Temas, en el CIR.5, José María Morelos, en el 92.5, Tuncás, 88.1, Nicolás Bravo, 93.3 y Felipe Carrillo Puerto, en el 96.3, con las cuales reafirmamos nuestro liderazgo en materia de diversión e información. Grupo Turquesa abrirá con la actuación de Banda Machos, Banda El Mexicano, Superlamas, Banda Toro, Banda Cancuncito, que es una banda local, y El Salsero Egemanuele, y Banda Porte Sinaloense, también que son locales. La diversión está garantizada. Queremos que la seguridad y protección de los asistentes al mando concierto también, por lo que se solicite y recomienda no llevar niños menores de 10 años, cinturones, objetos consoportantes, bebidas alcohólicas y alimentos. Para quien por alguna circunstancia no pueda asistir al estadio, perdón, nuestro mando concierto se transmitirá en vivo por la cadena radiofónica peninsular, Radio Turquesa, la que manda, Turquesa.com, y en internet por www.radioturquesa.fm, Turquesa TV y por nuestras aplicaciones en Android y las demás redes sociales que tenemos de Grupo Turquesa.